Muchas gracias. Todo y esto justo es Análisis y Cometría en grupo. Hoy hablamos de amenabilidad. Amenabilidad es una propiedad muy importante para grupos, para grupos. Definición de amenabilidad es von Neumann. Un grupo Gamma se dice Amelangler. Si existe una amenabilidad mu, es de probabilidad que es definida para todos. Esto es muy importante para todos, subconjuntos y grupo Gamma. Tanque son tres propiedades. Es una mezcla rápidamente activa. Entonces, mezcla de unión de dos subconjuntos y Gamma A-B. Es la soma de metal. Esto es para cualquier par de subconjuntos. A-B subconjuntos. Subconjuntos. Subconjuntos A-B, que son subconjuntos y puntos. Subconjuntos A-B subconjuntos A-B. Segunda propiedad es la normalización. La mitad para todo grupo es uno. La propiedad que es muy importante es que esta mitad es un variante para transacción a la izquierda. Entonces, mu de Gamma A es igual a mu de su conjunto A para todo su conjunto A. Gamma A es para todo elemento en nuestro grupo. Es más fácil ver que se llama un grupo finito. Entonces, esta mitad es el cardinal del subconjuntos A, sobre el cardinal del grupo Gamma. Entonces, esto es interesante para grupos infinitos. Después, vemos que una mitad, un grupo es amenable. Si solo si, todo subgrupo generado por un conjunto finito es amenable. Entonces, esta definición es interesante para grupos numerados. Bien, existen grupos amenables y grupos que no son amenables. Entonces, el primer ejemplo que vemos es un ejemplo de un grupo que no es amenable. Hablamos de un grupo libre F2. ¿Cuál es la definición del grupo libre F2? 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 Si no existen en esta palabra, palabras A inversa A, A inversa A, B inversa B i inversa B B. Bien, un grupo libre, un grupo libre este dos, un conjunto de palabras, palabras irreducibles en letras A, B inversa A inversa B. ¿Cuál es la multiplicación? Multiplicación de dos palabras, por ejemplo A inversa B, B A. Podemos escribir dos palabras conjuntos, después hacemos la reducción, entonces es A inversa B B A, es A A. Bien, una palabra plástica es un elemento neutral en este grupo. Bien, la proposición es una... El teorema de este norma es que este grupo F2 no es amenable. ¿Por qué es este grupo no es amenable? Demonstración... Para el grupo F2 existe una decomposición... Posición paradójica. ¿Qué es la decomposición paradójica? Podemos definir subconjuntos F2, A más, A menos, B más, B menos. A más son palabras, palabras que empiezan con A, A menos son palabras que empiezan con inversa de A. Entonces, F2, A, A más. A más palabras que empiezan con B y B menos palabras que empiezan con inversa de B. Entonces, F2 Elementos en F2 Son elementos en A más Elementos A menos Elementos A más Elementos B menos Y elemento neutral Esto es Son subconjuntos disjuntos Bien Si hablamos de palabras En este subconjuntos A más Con la traslación a izquierda Por inversa de A ¿Qué son elementos en este conjunto? Conjunto Elementos en A más Empiezan con A Entonces Es una reducción con inversa de A Y después A ¿Qué letras son? ¿Es posible que es la letra A Que es letra B Inversa De Inversa de B No es posible que es inversa De A ¿Sí? Palabras son Inversa Entonces Son todas palabras Sin palabras Que son en A menos Entonces La reunión Con A menos Es todo Es todo F2 Y también F2 Podemos escribir Como A B más La traslación a izquierda Con inversa B La reunión Con B menos Bien Esto es la decomposición Paradójica Este grupo Es la reunión De subconjuntos Y con Translados De estos subconjuntos Tenemos dos Copias De F2 Si una decomposición Paradójica Existe Un grupo No es No es amenable Supongamos Digamos Que Medida Mu Existe Entonces De F2 Es 1 Médida Es Fintamente Aditiva Entonces Eso es Con Con esta propiedad Es la Médida De A Médida De A Más Médida A Menos Médida De B Más Y Médida De A Menos Es fácil Ver Que la Médida Para Cualquier Elemento De Este grupo Infinito Infinito Es 0 La Propiedad 3 Dice Que Esta Medida Es invariante Para Transacciones Entonces Esto es Igual A Inversa A A Más Eso es Igual A Inversa B B Más Con esta Propiedad Eso es La Médida F2 Eso es La Médida F2 Entonces Todo es Igual Dos Eso es Absurdo F2 Es un Ejemplo Grupo Que No es No es Amen Es un Ejemplo Muy Importante La Motivación Para esta Definición De Von Neumann Es Una Decomposición Paradójica De la Esfera S2 La Decomposición De la Esfera S2 Eso es Una Tremata Vanna Tarskin Es un Análogo De esta Decomposición Paradójica Para S2 Entonces Existen Subjuntos Ocho Subconjuntos De S2 A1 A2 A4 B1 B4 Subconjuntos Disjuntos S2 Es la Unión De estos Subconjuntos Sí Existen También Rotaciones Elementos Elementos F1 8 Rotaciones F1 F4 H1 H4 Rotaciones Elementos Eso 3 Y con la Propiedad Que S2 Es La Unión De Rotaciones De Cuatro Subconjuntos A1 A4 Con G1 A4 Bien Y también Rotaciones De Subconjuntos B Con H H1 D1 H4 H4 D4 Bien Eso es Un problema Para Miércoles Demonstrar Existencia De Esta Deproposición Paradójica Se puede Utilizar La Decompulsión Paradójica De F2 Y también F2 Es Un Subgrupo Eso Eso es Eso 3 Bien Bien La Decompulsión Paradójica Es Muy importante En esta Teoría Se puede Demonstrar Que un grupo No es amenable Si y solo si Existe una Decomposición Paradójica Con Número Definito De Subconjuntos Para F2 Existe una Decompulsión Paradójica Con Cuatro Subconjuntos En general No se puede Hacer Solo con Solamente con Cuatro Subconjuntos Bien Hablamos De un Ejemplo Grupo Amenable Infinito Vamos a ver Zeta Es un Grupo Amenable Teorema Zeta Es amenable Es un Teorema De Pan Bien Pienso que la Prima idea Es Definir Esta Medad Como el Límite De El Cardinal De Subconjunto A El Cardinal de Elementos De Subconjunto A En Interval En Este Interval Sobre Sobre El Cardinal De Estos Subconjuntos 2N Más 1 Esto Este límite Existe Es Fácil Ver Es Fácil Ver Tres Propiedades El Problema Es Que Este límite No Existe En General Podemos Para Definir Este límite Podemos Utilizar Ultra Fácil Pero Es Lo Mismo Demostrar Que Z Es Amenable Entonces ¿Cómo Se puede Demostrar Que Z Es Amenable Vamos A Definir Un Funcional Que Se llama También Mu Esto Es Funcional Espacio L Instinto Z Bien Después La Definición De la Médida Es Que Podemos Aplicar Este Funcional A La Función Característica De Este Subconjunto Este Subconjunto A Si Mu Es Funcional La Médida Mu Es Fintamente Additiva Para La Propiedad Dos La Médida De Todo Grupo Gamma Es Uno Dobemos Definir Mu Para Funciones Constantes Como Como Valor De Esta Función Bien Para Propiedad Tres Invariant De Esta Medida Hablamos De Una Función Una Función En Este Espacio Una Transacción De Esta Función Que Es FM Es Una Transacción De La Función Entonces Es F Bien Entonces M Z Si H Es Un Espacio Generato Por Estas Funciones Entonces H Es Hablamos De Todos Finitos F Translado Entonces Para La Propiedad Tres Mu En En H Zero Para Todo Elemento En Esto Espacio H Si Entonces Uno Implica La Propiedad Dos Dos Estrellas Implica La Propiedad Tres Entonces Para Existencia Y Una Medida Para El Grupo Z La Definición De Esto Funcional Nu Es Para Funciones Constantes Es El Valor De Esta Función Para Función Funciones En Esto Espacio H Es Zero Bien Gracias Gracias Al Teorema Teorema De Han Van 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 Podemos Extendir Mu Para Todo L Infinito De Z Para Aplicar Esto Teorema Se Debe Demonstrar Que Sobre Este Espacio Sobre Esto Sobre La Función Constante Y Funciones H La Norma De Esto Es Menos Igual A Punto Es Igual A 1 Sobre Este Espacio Es Igual A 1 Bien Y Eso Es Esta Condición Equivalente A La Condición Que Para Todo H En H Para Una Función En Este Espacio H H En Fin De Esta Función Es Menos Igual A Z Esto Es Eso Es Un Exercizio Entonces El Grupo Z Es Amenable Pienso Que Es Interesante Es Una Aplicación Muy Espectacular De Este Teorema De And Banach Que Existe Una Medidad Definita Para Todos Subconjuntos Z Que Es Variante Para Translaciones Finitamente Ad Bien Si Pensamos A Esta Demonstración Se Puede Pensar Que Funcione Para Todo Grupo Gama Si Todo Son Translaciones Bien Donde Es Donde Es El Problema El Problema Es Solo Al Final De Esta Demonstración Es Demostrar Que Para Todo H En H Infimo De H Es Menos Igual A Z Se Puede Pensar Que Eso Es Verdad En General Que Hacemos La Diferencia De Una Función Su Translación Y También La Suma No Es Una Función Esta Diferencia Debe Ser Positiva Y Negativa Nosotros Sabemos Que Grupos Infinitos En General Pueden Ser Paradójicos Una Problema Dos Para Miércoles Es 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 La Es la Construcción De una Función H Para Para Grupo F2 Que Eso No Es Verdad Entonces Para Problema Para Miércoles Para Grupo F2 Existe H En H Con La Propiedad Que H Es Igual A Uno Para Todo Elemento Gamma En Gama ¿Cómo? Pisa Blanca Ah Si Bien Entonces Para Para F2 Existe Pisa Blanca No Roja Ah Con Roja Si Funciona Si Existe H En H Con La Propiedad Esta Funcion Es Igual A Uno Para Todo Elemento Bien Eso Eso es Un Exercicio Gracias Eso es Verdad Para Zeta Y También Para Todo Grupo Abeliano Entonces Nota Grupo No Grupo Abelianos Abelianos Son Amenabes Sabemos Que Existe Una Decomposición Paradójica Para Es Para F2 Pero No Existe Para S1 Para Cérculo Porque S S S O2 Rotaciones El Círculo Eso es Un Grupo Abeliano Con Esta Demonstración Sabemos Que Todos Grupos Abelianos Son Amenables Entonces S2 Es Amenable Y La Decomposición Paradójica Por S2 No Existe Bien No Es Posible Describir Esta Medidad Para S1 Para S1 Para S1 Pero Sabemos Que Existe Bien Grupos Abelianos Son Primeros Ejemplos Grupos Amenables Con Con Demonstración Sabemos Que F2 Non Es Amenable Y con La Demonstración Con La Existencia De la Decomposición Paradójica Sabemos Que Para todo Grupo Gamma Gamma De Se F2 Es Un Sub Grupo De Este Grupo F Entonces Existe Existe La Decomposición Paradójica Paradójica Por Gamma Entonces Gamma Non Es Amenable No Es Amenable Una Pregunta Natural Interesante Si Un Grupo Un Grupo Gamma Que Non Es Amenable Contiene F F2 Eso Es Non Verdad Entonces Non Existe Esta Existencia Es Un Teorema De Años 80 Por Ejemplo Por Ejemplo Un Grupo De Bernstein B 2 6 100 105 Es Este Grupo Es Un Grupo Generato Con Dos Generatores A Y B Definito Por Relaciones Toda Parabla En A Y B A La potencia A Esta Potencia Es Un Elemento Viviano Es Identidad En Este Grupo No Contiene F2 Si Es Una Teorema Difícil Este Grupo No Es Amenable La Demonstración De Este Grupo Es Infinito Tiene Más 300 Páginas Estos Grupos Se Puede Definir Este Grupo Para Para Todo Número Es Un Grupo Que Todos Elementos A La Potencia N Son Definiten Identidad En Este Grupo Son Grupos Muy Interesantes Este Grupo Es Finito Por N Igual A Dos Esto Es Así Para Tres Es Un Exercicio También Es Finito Para Cuatro Y Seis Pero Son Teoremas Para Otros N No Se Sabes Por Ejemplo No Se Sabe Para O N Igual 5 Y 7 Y También Fin A Esto Esto Bien Entonces No Es Fácil Saber Cuál Son Grupos Amenables Y Cuál Grupos No Son Amenables Para Esta Teoría Una Teorema Y Años 50 Una Teorema Felner Es Muy Importante Hablamos Grupos Numerables Que Sea Gamma Un Grupo Numerable Y Sabemos Que Un Grupo Amenable Si Solo Si Todo Subgrupo Numerable Es Amenable La Teorema Felner Dice Gamma Es Amenable Es Enable Si Solo Si Existe Una Sucesión Existe Una Sucesión A N Subconjuntos Finitos De Gamma Con Con la Propiedad Que Subconjuntos A N Son Quasi Invariantes Que Subconjuntos A N La Diferencia Simétrica Con A N Translado Por Cualquier Elemento Gamma Eso Es Para Todo Gamma En Gamma La Diferencia Simétrica Son Elementos Reunión Sin Interjección En La Unión Bien Sobre El Cardinal De Subconjunto A N Que Es Límite Bien Por Ejemplo C Gamma E Z Esta Subconjunto A N Puede Ser 1 2 Min Al N Si Es Esta Diferencia Simétrica Es Una Constante El Cardinal D D A N Es N Entonces Con La Teorema De Fellner La La Demonstración Que Z Es Amenable Es Es Vial Y También Para Todos Grupos Amenables Se Conocen En Años 50 La Demonstración Que Son Amenables Es Muy Es Muy Fácil Se Puede Pensar Con Este Teorema Fellner La Teoría De Grupos Amenables Es Es Friar Pero Esto No Es Verdad Vemos En Este Curso Vemos Ejemplos Grupos Que No Se Puede Demostrar La Amenabilidad Con No Sabemos Como Demostrar La Amenabilidad Con Este Teorema Fero Bien Ejemplos De Grupos Amenables Que Más Fácil Ver Con Esta Definición Definición Un Grupo Un Grupo Gamma Generato O Es Subconjunto Finito Es Un Grupo Es Un Grupo De Crecimiento Sub Exponencial Si La Función De N Que Es La Es Cardinal De S En Potencia N Crece Más Lento Lentamente Toda Función Exponencial Bien Proposición Sea Gama Un Grupo Un Grupo Generato Por Un Subconjunto S Finito Un Grupo Un Grupo De Crecimiento Sub Exponencial Para Este Grupo Existe Existe Una Sucesión N M N M Tal G Tal G S A La Potencia N M Es Una Sucesión De Felner Así Que Como Como Sucesión A M Podemos Prender S A La Potencia N M La Démonstration Facil Es Facil Supongamos 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 Que Esta Sucesión No Existe Entonces Existe Una Constanza Tal Que S S La Potencia N Y Uno La Cardinalidad De la Diferencia Con S En La Potencia N N Es Es Más Igual A Es Constante El Cardinal S En la Potencia N Entonces Entonces Cardinalidad S En potencia N Eso es Eso es la Cardinalidad Y esto Y la Cardinal S En la Potencia N Es Más Uno Y esta Contra La Potencia N N O N Y Uno Entonces Esta Función Es Una Función De Crecimiento Exponencial La Demonstración Que Existe Una Succesión Es Fácil Entonces Grupos Estos grupos Son amenables Pero Es Un Problema Interesante Abierta Se Es A La Potencia N Si Esto Esta Sucesión Para Todo N Es Una Sucesión Sucesión De Feliz Bien Muchas Gracias Aplausos Aplausos Gracias.